muy buenas a todos este es un aporte a la comunidad anderson comercio mi nombre es robert gonzález en este vídeo le presentaré un modo puede ser que se vea complejo para la vez es un modo seguro y eficiente a la hora de usted hacer el registro de su deber para tener visualización en su móvil nosotros vamos a proceder a que es el registro de un correo electrónico y ahí mismo también haremos nuestro usuario y una contraseña para acceder a nuestro equipo desde estas aplicaciones que es hitloop, hitconnect o hitvision bueno procedemos y accedemos a ella nosotros vamos a darle donde dice iniciar sección si podemos ver la interfaz de la aplicación por ahora solamente nos vamos a interesar en lo que es el registro del correo electrónico vamos a ir donde dice registrar una cuenta le damos aquí aceptar términos y condiciones de privacidad y todo eso aquí nos pide que registremos si queremos registrar con un número de teléfono en este caso como lo haremos con correo electrónico de bajo estado dice registrar con correo electrónico pues aquí iremos aquí pondremos nuestra dirección de correo electrónico vamos a enviar un código de seguridad nos pide obtener un código de seguridad es necesario que tenemos nuestro correo abierto por lo menos que podamos visualizar cuando nos llegue el mensaje porque muchas veces salimos de la aplicación y lo que hace que vuelve nuevamente a pedirnos que pongamos nuestro correo y se compleja un poco porque cuando te envía el correo pide a qué debe de esperar por lo menos como 30 minutos para obtener otro código estamos esperando a la espera del código ya que tengo el correo el correo lo tengo abierto en mi pc ok aquí ya tenemos el código vamos a introducir lo que es 30 91 entonces aquí que haremos nosotros nosotros vamos a registrar una contraseña comúnmente yo pongo la mía así a mí 1 2 y 3 nosotros podemos elegir cualquier otro nos pide que debe de tener por lo menos un carácter diferente por ejemplo vamos a poner la mayúscula esto es lo que es el registro de nuestro correo electrónico para poder visualizar el sistema de el sistema de de cámaras iniciando sesión automáticamente bueno para eso que ya no vamos a lo guiar bien en este caso ya nosotros estamos aquí dentro de la aplicación ya se registró nuestro correo que haremos nosotros entonces si le damos a agregar un dispositivo puede hacer que no nos mande a escanear el código qr también lo podemos hacer aquí sino demás si le damos a añadir digamos dispositivo manualmente con el número de serie de nuestro dispositivo hay nosotros ponemos nuestro número de serie y luego de haberlo puesto le damos a aquí a guardar una vez guardado entonces nuestro dispositivo aparecerá y como le sugería ahorita ese tipo de registro nos va a servir a nosotros para nosotros entrar no solamente en esta aplicación de gicones también en la de giluco así que vamos a hacer la prueba de que no pueda funcionar en giluco también bien vamos a giluco vamos a iniciar sección vamos a iniciar sección ponemos nuestra nuestro correo electrónico y nuestra contraseña bien ahí entró también en giluco en este caso en giluco debe de aparecer no nuestro dispositivo si ya lo tenemos agregado nos aparece en esa primera ventana en dado caso si no lo tenemos agregado entonces debemos hacer no demás y le damos agregar a añadir manualmente ahí no va a pedir lo mismo número de serie luego que nos pide el número de serie que le demos a guardar y tengo que comentarle que el código el código de verificación va a pedirlo nos va a pedir el código de verificación este código se encuentra en la caja de la especificación y la característica que traen el deber también en la interfaz se encuentra en el área de configuración general el área de red por ahí lo buscamos y muchas veces si este código de verificación cambia usted también puede ponerlo manualmente creo que eso es todo y muchas gracias espero que le haya gustado el vídeo que habían podido entender cualquier comentario pueden hacerlo vamos a ver